1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Quiero soñar, quiero vivir y miles de besos darte Que tienes frío, escúchalo, como te llaman mi corazón Ya me volé, ya me sentí, que tú eres mío y no de nadie Quiero soñar, quiero vivir y miles de besos darte Que tienes frío, escúchalo, como te llaman mi corazón No tengo valor, mi alma llora cuando escucha esa canción Que me cantaba y hablaba de amor, hoy solo vivo de aquel recuerdo Busco la razón, que a ti te hizo llegar a esta situación Si tú me dejas morir a mi flor, no te deseo nunca este momento Mi día no tiene sol, mi melodía cambió Ya nota mi corazón que no está conmigo Ya no me puedo calmar, ya no me puedo calmar, solo tu boca me da Ya no me puedo calmar, 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 ya no me puedo Y al ver sentir que tú eres mío y no ve nadie Quiero soñar, quiero vivir y ni la debes jodarte Que tiene frío, escúchalo como te llaman Corazón, mi corazón Corazón Corazón, mi corazón